Ratio, cero quintos Hermosillo, son, Hermosillo registró la temperatura más alta del país, con 43,7 grados, reportó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. Le siguieron Choix, Sinaloa, con 42,5, y Piedras Negras Coahuila, con 42,1. La Unidad Estatal de Protección Civil de Sonora informó que, aunada a los efectos de la onda de calor, se mantiene en la sentidad una intensa actividad de incendios forestales en los municipios de Quiriego, Agua Prieta, Sollopa, Sahuaripa y Ures. Un poco corta La temperatura reportada por el SMN puede haber quedado un poco corta, pues el meteorólogo local, Jesús Antonio Jubera, informó que en San Pedro el Saucito se registraron 44,2 grados y en la colonia Campanario 43,9, aproximadamente a las 2 de la tarde. El responsable de GlobalMet, también aclaró que ayer no fue el único día difícil en cuanto a calor se trata, ya que hoy domingo podremos sentir hasta 44,5 grados en diferentes zonas del municipio, mientras que toda la semana próxima, de lunes a domingo la media será de 43 grados centígrados. El SMN indicó que un anticiclón asociado con la intensa onda de calor se desplazará este domingo hacia el noroeste, permitiendo la presencia de lluvia en el centro y sur del país. Pronosticó que se registrarán temperaturas máximas de 45 a 50 grados en Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León e Hidalgo, XPLH FRUJUN, 2018.